Cefa es un fabricante de prensa de plancha de calor. Somos fabricantes desde más de 40 años sobre planchas. Aquí tenemos un stand en Cprint Madrid para ayudar a nuestros distribuidores y también para mostrar dos nuevos modelos de planchas que hacemos. Trabajamos sobre pequeños formatos desde 13 centímetros hasta gran formato de 2 metros 50 sobre 1 metro 30. Eso es una de las dos novedades que tenemos. Es una plancha de formato medio de 1 metro 20 por 80 centímetros. Esa gama viene también en un formato de 80 por 50 centímetros hasta este formato de 80 por 120. La segunda prensa que tenemos es una plancha de doble plato que funciona en membrana o también con un plato estándar. Es decir, si quieres que funcione con doble plato de membrana, la presión va a venir por debajo. Va a empujar el tejido o el textil. Es decir, que puedes imprimir acerca de botones o de zippers. Sin problema. No es necesario desmontar completamente el tejido. Lo puedes imprimir directamente sobre la máquina. Poner el tejido y colocar sobre el bocillo o el botón. Y también, si quieres, te quita el plato de membrana y colocas un plato estándar, como lo que vemos en la video esa. Estamos muy contentos de ver muchas personas aquí interesadas en nuevos soportes. Como eso de sublimación sobre soportes rigidos de aluminio u otro tema, de Chromalux. O sobre aplicación estándar de Flex, de Chemica o CEFA. Es muy contentos. Somos muy contentos. ¡Gracias!